Usted, promover acciones que distraigan la atención de quienes ejercen el poder político. Para eso tendremos tiempo, para eso tendremos tiempo, más que sobrado para artística. Ahora, como buenos espectadores, vamos a permitir que el gobierno haga su trabajo mediante las autoridades de salud y vacunen nuestra población. Es a lo que aspiramos. Veamos estas medidas que son bastante importantes. Adelante, señor director. Las precauciones. Las personas en fase aguda de infección por COVID-19 deben posponer la vacunación hasta recuperarse y cumplir el aislamiento. Estas precauciones deben ser tomadas en cuenta. Las personas con fiebre aguda deben posponer la vacunación hasta que se recupieren. Contraindicaciones. Las personas alérgicas a un componente de la vacuna no deben vacunarse contra el COVID-19. Por eso, a la hora de responder a las preguntas que les hacen, deben responder con sinceridad. La vacuna contra el COVID-19 no debe administrarse en embarazadas, salvo que los beneficios de la vacuna superen cualquier riesgo potencial para la madre y el feto y cuente con la autorización de su médico. Esto es todo lo que hace una vacuna normal. Las personas con antecedentes conocidos de reacción alérgica grave que requirió atención médica por problemas respiratorios no deben vacunarse contra el COVID-19. Es decir, hay intoxicaciones, reacciones alérgicas que producen lo que se llama el edema de glótesis. Es un factor, una edemabilización, una hinchazón en la garganta que nos tranca, nos anuga, nos produce un anugo, un espasco, un anillo, un tráculo bronquial y se cierra y no pasa el aire. Bueno, pues se llama el edema de glótesis. Nuestras reacciones alérgicas afectan directamente el pulmón y pues esas personas no deben vacunarse contra el COVID-19. Por eso, si usted ha padecido una acción de estas, pues es lo recomendable que usted lo diga y ahí ya se evaluará para ver la pertinencia o no de la vacunación. Seguimos con la próxima. Si no, no nos dé la seña, por favor. Las personas que han recibido terapia con plasmas o anticuerpos cronoclonales deben esperar 90 días para vacunarse. Eso es por las transfusiones. La vacuna contra el COVID-19 no debe administrarse a menores de 18 años de edad. Antes de vacunarse, tomen en cuenta todas estas precauciones. Tómalas en cuenta, revíselas, analíselas, coméntele todo con sinceridad y al ganar su formulario, tínelo con seriedad y con responsabilidad. Todas las vacunas del mundo tienen sus contraindicaciones y se evalúa mediante el criterio facultativo costo-beneficio. Por ejemplo, en el caso de las embarazadas, el esposo, un ejemplo, tiene COVID, ella no tiene COVID, pero está embarazada. Hay que ver cuál es el riesgo para prevenir, o en su entorno, cuál es el riesgo para prevenir si hay riesgo de costo-beneficio. Si la veamos así, se le puede desarrollar un COVID. Y entonces, COVID y embarazada, es decir, eso es un criterio facultativo. Por eso, a la hora de vacunarse, hay profesionales muy bien amaestrados, muy bien adiestrados, que son los que van a decidir. Por tanto, la población debe de escuchar estas recomendaciones. Como yo escucho estas recomendaciones, por ejemplo, del doctor Félix Iglesias. ¿Usted se cree que habrá un osado en la República Dominicana, y estamos en la segunda imagen, que haya un osado en la República Dominicana, que pueda cuestionar la posición de este médico científico de la República Dominicana, epidemiólogo como lo es el doctor Félix Iglesias, Jesús Félix Iglesias, quien aseguró la tarde, el pasado jueves, que aún no es tiempo de reabrir las escuelas en la República Dominicana. Habrá con periodistas de Santo Domingo, un encuentro celebrado en el aula magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El doctor Félix Iglesias se pronunció en estos términos a raíz de ese llamado que está haciendo, que están haciendo diferentes sectores, por ejemplo, EDUCA, está haciendo a los, mediante el Consejo, pues están haciendo estos llamados de la integración, y tú te preguntas, ¿cuál es la rapidez? ¿Cuál es la premura? ¿Por qué están jodiendo con eso? Cuando tenemos un año escolar, queda transcurrido con normalidad, a distancia. ¿Por qué entran los niños ahora a las aulas? ¿Qué estamos buscando? ¿Cuál es la necesidad, señores? Cuando apenas nos quedan, máximo, dos meses y medio, máximo tres, para cerrar el año escolar, ¿qué se va a lograr? ¿Qué se va a lograr con esto? Yo me pregunto, ¿qué vamos a lograr con esto? En tres meses, ¿qué se va a hacer? ¿Para qué ir a las aulas? Vamos a terminar este año escolar de manera virtual. Vamos a sacarnos esta juniadora que tenemos en la cabeza. Vamos a sacarnos este mimiógrafo que tenemos en el cerebro. Porque, lamentablemente, los dominicanos tenemos, en un hemisferio cerebral, una lápaga de jumeador, y en otro hemisferio cerebral, un mimiógrafo. Porque tenemos una máquina de escribir, una computadora de frente, y la manejamos como si fuese una máquina de escribir. No sabiendo que tenemos un mundo de oportunidades por delante. Y no es que tengamos en diestro, en preparado, o en visionario. Pero la realidad nuestra es esa, que le ponemos alambradas al conocimiento. Una oportunidad, que he comentado en mi otro espacio, yo estudié en Guapa Psicología Industrial, y me estaban obligando a hacer una tarea, una tarea que yo hice, me felicitaron por la ponencia, pero debí de haberla, no me la puntualizaron, a nivel de números, porque yo debía de haberla hecho a la luz de lo que decía un autor X, en la página K. Cojo para Santiago, estaba allí en ese tiempo, saco un momento y cojo para la biblioteca, buscar el libro. Cuando voy a buscar el libro, era de otro profesor, que no era el que me estaba dando la clase, pero el que me estaba dando la clase me indicó el de otro autor. Es decir, el cruce de indicación de libros para el negocio, ¿verdad? Los copy-pays. Los copy-pays. Cuando yo veo lo que plantea el autor, un soberano de palabra, a mi novia, me dije, yo no voy a hacer para practicar a gusto de lo que plantea, porque, una, esto es un copy-pays. Dos, no obedece a un estudio, a un análisis que me pueda aportar a mí una experiencia o arrojar una competencia en el desarrollo de lo que yo estoy estudiando. Cuando me insistieron. ¡Gracias!